...de oportunidades y para que vos puedas conectarte con lo que te gusta. Gobierno de San Luis. San Luis nos une. Bueno, arrancamos ya la mañana acá con la presencia de Miguel, para que nos comentes un poco qué hay en estas vacaciones de invierno. Hola, ¿cómo te va, Dayane? Bueno, comenzaron las vacaciones de invierno y hay mucha actividad oficial y también privada para que la familia pueda participar, pueda ir, pueda asistir a diversos espectáculos. Hay, como te decía, espectáculos y también muestras artísticas, que es una modalidad que se ha introducido mucho en la vida cultural puntana. En Villa Mercedes, por ejemplo, para la gente que está allá, para Miguel Fernández que está viajando, hay una, comenzó ayer un festival de títeres, que es un festival muy tradicional, es la séptima edición, se hace en verano y en invierno para las vacaciones y vienen compañías de distintos países, es un festival internacional, en esta ocasión hay títeres de Venezuela, de Chile y de Argentina. Así que la gente, mayoritariamente el festival es en Villa Mercedes, pero también tiene algunas funciones aquí en San Luis, en Juana Conlay el jueves, en San Luis el viernes. Así que es una linda opción, una linda oferta para que la familia vaya, conozca historias de otros lados y, bueno, se familiarice con el títeres. Hay un espectáculo de Venezuela que se llama El Circo Más Pequeño del Mundo, que es con marionetas. Está bueno porque los artistas despliegan sobre el piso toda la parnaferraria del circo, entonces está bueno como, es una opción diferente, digamos. Si hablamos de circo, en Merlo se abrió este fin de semana también la carpa de Aruma Circo, que es una compañía de dos personas, de un matrimonio, que está hace un par de años, vinieron con la pandemia y se quedaron acá, eran de Buenos Aires y se radicaron acá, en Merlo, y armaron un circo con una pequeña carpa, entonces también para vacaciones de invierno y para vacaciones de verano, tienen su propuesta, tienen su espectáculo, su show, que es muy concurrido en Merlo, porque extrañamente habría que averiguar las razones, pero este año no hay tanta oferta cultural en Merlo para las vacaciones. Posiblemente están esperando a las vacaciones de Buenos Aires, que es una semana después, pero por ahora no hay tanta oferta, excepto la Casa del Poeta, que tiene un ciclo de cine, que tiene ciclos de teatro, no hay tanta oferta en una localidad que es meramente turística y que por eso justamente extraña. Entonces la carpa de Aruma Circo es una opción para los turistas y para los merlinos que quieran ir. Y otra opción, otra oferta que hay de modo permanente en las vacaciones en San Luis, es la compañía Circontenta, que también todas las vacaciones de invierno y verano instala una carpa en distintos lugares, en el verano fue en el Parque de las Naciones, años anteriores había sido aquí más en el centro. Este año se instalaron en Comuna el espacio que hay en el sur de la ciudad, frente al Club Guadacán, y allí están a partir de los jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, con distintas funciones, variedades de circo, presentaciones de magia y de payasos, y los días de semana, lunes, miércoles y viernes, hacen talleres. Lunes, martes y miércoles, perdón, hacen talleres también relacionados con la actividad circense y con todo lo que tiene que ver con ese mundo tan llamativo para los chicos que es el circo. Esas son algunas de las actividades después, en cada punto cultural de la provincia, como la nave cultural que está allí en la calle Centenario, como el hito del Bicentenario que está cerca de la terraza del puerto de suelo, en todos esos lugares hay muestras artísticas. Por ejemplo, en el antiguo templo Santo Domingo, que está allí frente a la Plaza Independencia, hay una muestra muy interesante sobre la biblioteca provincial. La biblioteca provincial Juan Cristóbal Afinur llevó sus libros para que la gente pueda ir a verlos. Hay desde Nietzsche hasta cómics, hay de todo. Es muy interesante para hacer una recorrida. Y después, ayer, se inauguró en el archivo provincial una muestra sobre Dora Ochoa de Marramón. Todo lo que Dora dejó en su vida, hay vestidos, joyas, libros, etc. Se puede apreciar allí, también con entrada gratuita, empiezan a partir de las 9 y a las 7 de la tarde cortan. Pero es una buena opción para el turista que anda dando vueltas por San Luis y para el puntano que tiene a su hijo que no sabe qué hacer ayer a la tarde, por ejemplo, que estaba medio frío, y la opción no es quedarse en la casa, salir y ver esos lugares que son calefaccionados, que están buenos. Hoy también, perdón, mañana comienza una actividad en el Musal con la interacción de intercolegiales culturales. Va a haber, para los chicos van a poder pintar, jugar, crear, en una actividad que se va a repetir los dos miércoles de vacaciones de invierno. A las 11 de la mañana, en el turno matutino, digamos, y a las 7 de la tarde en el vespertino. Claro, para que recorran también, como decíamos, lugares que están cerrados, para evitar el frío, por lo menos tener esas... Esas opciones, claro, sí. Hay algunas que son al aire libre y que por lo general las hacen tipo siesta para que esté el sol todavía caliente. Bueno, hoy va a ser medio difícil porque hoy no va a haber sol, ni mañana tampoco. Pero para los fines de semana, que vayan, que se den una vueltita a las 3 de la tarde, está lindo. Y después cuando llega la noche y se pone frío, las opciones son siempre cerradas y en muchas ocasiones con ambiente calefaccionado, que también está bueno como para que vaya toda la familia, vayan los chiquitos, los grandes, los abuelos, sea una salida familiar. Todas las opciones que se proponen fundamentalmente desde la Secretaría de Cultura o desde el gobierno de la provincia, tienen esa particularidad. Seguimos, sigue la gira, hablamos la semana pasada, sigue la gira de Peter Pan, que es el musical... Exacto, recorriendo el interior de la provincia. Anda recorriendo el interior de la provincia, una mega producción, la cargo de María José Pérez Ross y Abril Sosamieva. Es una obra muy entretenida, es un musical muy lindo que ya en las funciones que tuvo, tuvo mucha gente y muchos aplausos porque, como te decía, es una obra muy interesante, muy linda para ver y el público lo recibe y lo acepta de esa manera. Así que este fin de semana están en Villa de la Quebrada, están en La Toma y están en San Francisco del Monte de Oro, creo. Perfecto. Bueno, Miguel, y contanos un poco ya, aprovechamos que estás acá, sobre Masterchef. Sabemos que anoche Rodri volvió a pasar una nueva etapa, así que sigue, continúa ahí en la competencia. Es sorprendente lo de Rodrigo Salcedo, el bioquímico cordobés que vive en San Luis, trabaja en San Luis, está entre los seis mejores, algo que no se esperaba, o sea, era muy difícil de prever porque, no sé si te acordás al principio, no comenzó tan bien cocinando, pero yo creo que lo ayuda mucho en su personalidad, es muy extrovertido, es tal vez el participante más gracioso que tiene la competencia, es el que más aporta al show, digamos, por su relación con Wanda, por su relación con el jurado, por su relación con sus compañeros. Entonces la gente lo ha tomado como uno de sus preferidos. El jurado también ayer consideró que su plato, que era una cordonilla rellena, fue uno de los dos mejores. Así que bueno, sigue en competencia, tiene una semana más, la gente de San Luis está como muy atenta a lo que pasa con él, a lo que pasa con Masterchef en general, así que sí, es realmente una sorpresa y estamos todos muy contentos porque eso suceda, así que bueno, habrá que esperar hasta el domingo que viene, que hay otra gala de eliminación y ver cómo responde Rodrigo a este nuevo desafío. Claramente, bueno, también tiene que ver con eso de ir ganando un poco de confianza, de ser más cómodo. Yo creo que se siente muy cómodo, está haciendo chistes todo el tiempo, es el que más insulta, por ejemplo, que es una actividad que en la cocina pasa mucho, insultar porque te quemás, porque se te queman por las cosas, por lo que sea. Él insulta sin ningún tipo de problema, insulta en cordobés, no tiene drama. Me parece que es un hallazgo dentro de la competencia. El fin de semana, por ejemplo, lo relacionábamos con Caminos y Sabores, que fue una feria gastronómica que se realizó en la rural. Hubo mucha presencia puntana y hubiera estado bueno que Rodrigo estuviera allí, pero por una cuestión de contrato no podía estar. Entonces, el stand de San Luis llevó a Francisco, un ex participante de esta edición de Masterchef, y estuvo allí compartiendo con los puntanos algo de la comida de San Luis. Por ahí, si Rodrigo hubiera estado eliminado, era como la persona ideal para estar ahí y ser la cara del stand, claro. Totalmente. Así que bueno, esa es la realidad con Masterchef, hay que esperar, como te digo, bueno, esta semana hay competencia normal hasta el jueves, y el domingo la gala de eliminación, a ver si Rodrigo sigue una semana más y se mete entre los cinco mejores. Wow, perfecto. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dayana.